Yo entro cuando ellas se van, botellas de champán Si me das la gana yo me voy con tu man Me llaman mi marihuana porque fumo el detalle Me preguntan que con esas uñas como es el liar En el club fumamos hachís y marihuana Y las niñas fijas me miran como a la gana Siempre vuelta a tu voz pero siempre vuelo a Prada Si se quejan mucho les echo el humo en la cara Y ahí escuchar cantar a una real beat Dime cuántas hay que mientras canten hagan split Yo sé que en España no hay ninguna Por eso es que batean solo hay una Sé que el dinero y el respeto vendrán a mí Pero mientras tanto hay like to keep it real No me disfrazo de buena ni de mala Las letras de vaguear las escribe Alba A la gente le gusta hablar mucha mierda Que estallo dando vueltas por el planeta Los productores más que he visto a mí me respetan Que en un tiempo vaciar va a ser una estrella Y soy buena en los TV Y soy buena haciendo hits Y soy buena en la cama experta riding de ti Cada fin de semana dice I want to repeat Y mientras se lo hago él me llama Dream Beat Y aquí hay escuchar cantar a una real beat Dime cuántas hay que mientras canten hagan split Yo sé que en España no hay ninguna Por eso es que batean solo hay una Sé que el dinero y el respeto vendrán a mí Pero mientras tanto hay like to keep it real No me disfrazo de buena ni de mala Las letras de vaguear las escribe Alba A la gente le gusta hablar mucha mierda Y yo dando vueltas por el planeta Los productores más que he visto a mí me respetan Aunque en un tiempo vaciar va a ser una estrella Los productores más que he visto a mí ¡Ahீicos! ¡Ahです! ¡AHHH! ¡Ahhh! ¡Oh! 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 Oh, oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Pedro, vaya salvada tú! ¡Madrid! 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 ¡Esto casi se mata! Llego a Madrid, al Real y al Atlético La más mala España soy yo Llego a la disco, me salto a la fila Conmigo es misión suicida Tengo pillos en el día por pila Ponte a la fila, ponte las pilas Pregunta a mi ex que se suicida Con mi cara de una, claro que soy mala No te hago caso, no me da la gana Si es una brisa, le puse a mi hermano Te fustes con ella porque es más barato Tiene las surfers súper barras No sé por qué coño te las compras blancas Si fuese puta, sería cara Sería la pinta, toda la manzana Fucking D-Tex se la llevo a Zara Antes me voy a la humana En el cole mi madre no hacía el bocata ¿Eres pavila o chancla? Me iba al pack a robar Suerte que tengo cara de santa Y pena que solo estabas buena en la escuela Aprende a hacer cheating en la escuela Eww, eres sortera Eres sortera Eres más fea que la parte de atrás de una nevera Eww, vaya tela Aprende a hacer cheating en la escuela La más mala España soy yo Llego a la disco, me salto a la fila Meterse conmigo es mi sin suicida Tengo pibes en el día por pila Ponte a la fila, ponte las pilas Pregunta a mi ex que se suicida Pregunta a mi ex que se suicida